¡Suscríbete al canal! Lo que pasa a ser de Danubio. Controla, domina y genera situaciones sobre el arco de Salvador Hichazo. Un gran triunfo del equipo que dirige Jorge Fossati, que se prende arriba en la tabla de posiciones del torneo clausura. Acá anunciaba Guillermo May. Espetales que se abre a la izquierda. La asistencia muy buena. May que busca el segundo palo y que pasa cerca. Este era, como decía Díaz, el anuncio de lo que llegaría a continuación. Tiro libre para Danubio. Centro de Leandro Sosa. Conecta por arriba Guillermo May para marcar el 1 a 0 del conjunto de la curva frente a River. Buena figura Sosa, buena figura May. Lindo cabezazo. Bien dirigido. Un quede defensivo de River también. Le ganó toda la tarde en el juego aéreo el conjunto danubiano al darcenero. Buena pegada de Sosa que también va a participar en el siguiente gol. Y el cabezazo es dirigido, orientado, buscando ese ángulo inferior sobre el vertical izquierdo del arco de Salvador Hichazo. A continuación llegaría el segundo para Danubio. Participa Guillermo May. Otra vez Leandro Sosa. El envío del número 6. La definición de Santiago Silva para marcar el 2 a 0 en Jardines. Una buena asociación por izquierda entre May y Sosa para sacarse de arriba la marca. Acá parte perfectamente habilitado el futbolista de Danubio, que después tendrá esta combinación con Sosa. Observen cómo tira hacia adentro la diagonal para después recibir la asistencia y filtrarse entre Montiel y Pereira. Asistir al medio. Espetale primero. Silva después. No hay falta. Acá se queda muy clara la imagen. No hay infracción. La definición y el segundo para Danubio en el primer tiempo. Ya era un golpe importante para el conjunto de arcenero. Ese 2 a 0 en la primera parte. Acá el remate en el córner del Ojito Rodríguez. Buena participación del arquero Salvador Hichazo. Cambios en River intentando revertir y ponerse en partido, pero Danubio otra vez arriba. Una buena corrida otra vez por el sector derecho de Silva. Buen partido del volante que estaba por delante del Ojito Rodríguez en el partido. Y ahí estuvo la clave del encuentro. Le cerró los caminos por afuera. River no tuvo ideas. El conjunto de arcenero, pese a las modificaciones que fue realizando el técnico Díaz. Otra más. Esta estaba adelantado. Perfectamente sancionada por Barreiro la posición adelantada. Que después corroboró el video arbitraje. Era gol. Era el tercero de Danubio que no subió al marcador por posición adelantada. Uno de los cambios de Fossati en el segundo tiempo fue el ingreso de Brian Ulivera. Que va a tener participación importante en el conjunto de la curva en el cierre del partido. River intentando el descuento. Esta fue seguramente la más clara que tuvo el equipo del Chavo Díaz en esa segunda parte. La sacan en la línea. No entra la pelota. No hubo falta tampoco acá sobre Borba. Despeja perfectamente Sosa el balón. Y acá se frenó el partido un par de minutos para revisar estas jugadas. Y eso frenó también algún intento más que nada desde lo emocional para River. El partido se despierta con esto. Pocos minutos en cancha como decíamos. Y esta gran definición de Brian Ulivera. El rusito Ulivera para marcar el definitivo 3 a 0. Tiene algo de parecido este gol. Le falta el lateral nada más. Al gol de Suárez en el clásico. La deja picar un par de veces y como viene de aire le da de pierna zurda. Un golazo para Oliveira. Y la definición del tercer gol que sentenció el encuentro en Jardines del Hipódromo. Una notable victoria de Danubio que queda a la expectativa. Bien arriba del clausure que le permite a Nacional estar expectante para quedarse primero solo. Más jugadas ingresó González. Y la primera pelota que toca el juvenil de Danubio motiva la intervención de Salvador y Chazo. Buena llegada para Franco González. Resultado final 3 a 0 a favor de Danubio.